No, 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 aquí se tocan puras buenas con DJ Luna Enviene a su corazón, que no ves que le haces de daño Déjala vivir en paz, vete a molestar a otro lado Tuviste tu oportunidad, pero la tiraste a la basura Ella se debe enamorar, de quien la trate con ternura De patados, ya se ha cansado Tu lugar, ya está ocupado Ella tiene derecho de tocar las estrellas De que alguien le diga, cosas tan bellas Como ella, como ella No estorbes su camino y déjala que vuele Le has golpeado el alma y no creo que encuentres A alguien como ella, como ella Has metido en la pata Te ha llorado un ángel Como ella Y entonces, qué chiquita La cultura norteña De patados, ya se ha cansado Tu lugar, ya está ocupado Ella tiene derecho de tocar las estrellas De que alguien le diga, cosas tan bellas Como ella Como ella No estorbes su camino y déjala que vuele Se le has golpeado el alma y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Has metido en la pata Que ha llorado un ángel Como ella Que ha llorado un ángel Gracias.